Estoy roto como un vaso en el suelo La rutina de siempre no me da ningún consuelo Pero suelo ser consciente de que puedo ver el cielo Y cuando el odio me la pide me repetiré que puedo Para hacerlo debes de pensar que puedes Eres tú el que pisa el freno y no sabes lo que quieres El mayor daño del mundo me lo hicieron las mujeres Aunque sirve para darte cuenta de quién eres El resquicio con vacíos que yo cargo en este cuerpo No se llena con el vicio ni se llenan los conciertos Lo siento, se me anudan las palabras Porque escribo con el corazón y las frases me dañan Estoy haciendo que tu piel se erice y ellos se callan Deslice hasta el suelo la bandera de los que me fallan Pero dicen que es mi culpa y cicatrices no se cierran Volverán mañana aunque se haya acabado la guerra Estoy sacando fuerza de debajo de las piedras Comiendo de tus berzas toco el cielo con las palmas Van detrás del fajo y se les ve sudar las piernas Yo estoy de relax haciendo letras Letras, kilo tranquilo, pilotando con estilo El ritmo tú estás confundido Yo tocado y hundido pero disfrutando el fondo Pongo dopamina en tu coco dormido Y apago lo que estaba encendido Todo me confunde, estoy nadando hasta la orilla El dolor no se despega y va fijado en mis rodillas Por suerte yo llevo las riendas de mi vida Yo soy el culpable de este flat con las costillas Dos días ahí fuera están buscando cada fallo Poquitas personas valen cuando busco por mi plano A no ser que seas yo o tú No vas a entenderme Los ojos del reflejo ni siquiera pueden verme Conocí la soledad a corta edad pero va a seda Se da en la realidad lo que no enseñan en la escuela Tantar frases enteras para escribir líneas nuevas Es como ser asesino y dejar la zona sin huellas Ellas son el jazz y yo soy el whisky Letras que jamás pensé en sacar están aquí En el cuaderno donde escribo los tormentos que acumulo Complejo de reloj de lado a lado como un péndulo Termino esta letra y me la grabo del tirón Porque escribo, grabo y firmo sin pedir ningún favor Tu peli de ficción en el renglón tienes mi vida Sentado en el sillón tú no alimentas la movida Todo lo que escupo nunca cubo en el Youtube Yo solo me ocupo de flotar, volar por las nubes Mucho más trabajo del que tú me ves hacer Es coger el boli a solas buceando donde cubre Toco a solas buceando Música Música ¡Suscríbete al canal!